Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto va a permitir que los ciudadanos que ocupan esos espacios para recrearse, para divertirse puedan ver que ambos proyectos han sido integrados Ahorita cuesta el acceso de uno hacia el otro Entonces esto va a agilizar y va a servir a los ciudadanos La zona del redondel, o sea Antonio Rodríguez, por, que es un derecho de vía Donde existía una cárcava que cuando la eliminamos, una cárcava y un botadero de basura Que cuando la eliminamos, tuvimos la ocasión de generar un espacio público y el cual pues es muy apreciado por los ciudadanos